Sobre la problemática que queja las comunidades próximo al vertedero de este municipio por los continuos incendios desde principios del mes pasado, cuestionamos a Luis Manuel Florencio Aquino, encargado del vertedero, sobre la situación actual. En muchas ocasiones se ha aprendido el vertedero, pero nosotros no ha dejado de estar, por lo menos de estar llegando, que siempre vamos metiéndole agua, gracias a Dios también a los bomberos que son parte de nosotros, el equipo, que tengamos trabajando respecto a lo que llaman el vertedero. Casualmente ya estamos echando la tierra encima del vertedero para poder controlarlo. ¿Qué pasa? Que la temperatura no me está ayudando. Cuando nosotros vengamos para algún lado, se quiere encender de loco porque, como ustedes saben, que es suegarse. Sobre la información de que presuntamente el inicio de estos incendios se debió a manos criminales, dijo que es probable que esta teoría sea cierta. Bueno, nosotros estamos investigando eso, porque, como se sabe, a lo mejor podrían aparecer manos, que se desaperciban que juegan el inicio de barano del vertedero, para, a lo mejor, nunca ayudarnos a descubrir, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Porque yo soy la persona que vivo luchando porque, o sea, porque no me trabaja en áreas que nosotros no queremos para que no vuelvan a suceder cosas como esas. Ahora, ahora, lo que pueden tener por seguro es que nosotros no nos la pillamos, no nos sigamos en eso, trabajando, para decirte rectamente de día y de noche, como trabajando con nosotros. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.